Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente fallo correspondiente a la licitación L0-009-1998-E16-2019 relativa a los trabajos de conservación periódica mediante fresado y carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor del kilómetro 61 más 3 ceros al 63 más 3 ceros con una meta de 2 kilómetros del tramo escárceo y galímite del estado de Campeche, Quintana Roo, en la carretera escárceo de Tumal en el estado de Campeche Te pido mi señor Eduardo Buenfir dar lectura al dictamen de fallo correspondiente a esta licitación Gracias En relación de propuestas realizadas por mecanismos de puntos, estableció la convocatoria de esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del centro de este Campeche en su carácter convocante, relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan Compañía B, Construcciones, analizar y evaluar su propuesta técnica esta no alcanzó como mínimo los 37.5 puntos de los 50 posibles por lo que su propuesta resultó insolvente de conformidad con lo establecido del método de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos de forma MBP01 y en la cláusula cuarta y quinta de las bases de esta licitación de la convocatoria Esta empresa alcanzó 25 puntos de los 50 posibles Grupo formado por Chactemal Construcciones y Marleys SPRDRL Esta empresa, se desecha esta empresa por presentar personal y equipo repetido en la licitación L0209998-E14-2019 la cual le fue adjudicada Pinturado sin materiales Rishol al analizar y evaluar su propuesta técnica esta no alcanzó como mínimo los 37.5 puntos de los 50 posibles por lo que su propuesta resultó insolvente de conformidad con lo establecido en el método de evaluación de propuesta por el mecanismo de puntos de forma MBP01 y en la cláusula cuarta y quinta de las bases de esta licitación esta empresa alcanzó 33.52 puntos de los 50 posibles Manuel de Jesús Gordillo Cepeda Al analizar y evaluar su propuesta técnica esta no alcanzó como mínimo los 37.5 puntos de los 50 posibles por lo que su propuesta resultó insolvente de conformidad con lo establecido en el método de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos de forma MBP01 y en la cláusula cuarta y quinta de las bases de licitación de la convocatoria Esta empresa alcanzó 24.20 puntos de los 50 posibles SORA Construcciones SADCB Al analizar y evaluar la propuesta técnica esta no alcanzó como mínimo 37.5 puntos de los 50 posibles por lo que su propuesta resultó insolvente de conformidad con lo establecido en el método de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos de forma MBP01 y en la cláusula cuarta y quinta de las bases de licitación de la convocatoria Esta empresa alcanzó 19.48 puntos de los 50 posibles Sócrates Martínez Reyes Al analizar y evaluar la propuesta técnica esta no alcanzó como mínimo 37.5 puntos de los 50 posibles por lo que su propuesta resultó insolvente de conformidad con lo establecido en el método de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos de forma MBP01 y en la cláusula cuarta y quinta de las bases de licitación de la convocatoria Esta empresa alcanzó 26.12 puntos de los 50 posibles Grupo formado por Constructora Regoitia y José Cruz Mendoza Pan Al analizar y evaluar la propuesta técnica esta no alcanzó como mínimo 37.5 puntos de los 50 posibles por lo que su propuesta resultó insolvente de conformidad con lo establecido en el método de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos de forma MBP01 y en la cláusula cuarta y quinta de las bases de licitación de la convocatoria Esta empresa alcanzó 19.20 puntos de los 50 posibles Relación de licitantes cuyas propuestas técnicas resultaron solventes Grupo formado por Caminos y Ondas Industriales y Construcciones Bench con un importe de 5.594.911 pesos con 5 centavos Al analizar y evaluar la propuesta técnica esta alcanzó 46 puntos de los 50 posibles por lo que su propuesta resultó insolvente de conformidad con lo establecido en el método de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos forma MBP01 y en las cláusulas cuarta y quinta de las bases de la licitación de la convocatoria Esta empresa alcanzó 46 puntos de los 50 posibles Alberto Manuel Águila Duarte con importes de 5.745.193 pesos con 85 centavos Esta empresa alcanzó 43.52 puntos de los 50 posibles por lo que su propuesta resultó solvente de conformidad con lo establecido en el método de evaluación de propuestas y por el mecanismo de puntos forma MBP01 y en las cláusulas cuarta y quinta de las bases de esta licitación Grupo formado por Grupo Constructor de Desarrollo Mexicano y Jorge Armando Iliarte Simón con un importe de 5.799.393 pesos con 86 centavos Al analizar y evaluar la propuesta técnica se alcanzó 46.12 puntos de los 50 posibles por lo que su propuesta resultó solvente de conformidad con lo establecido en el método de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos forma MBP01 y en las cláusulas cuarta y quinta de las bases de esta licitación de la convocatoria Corporativo Constructor Potonchan con un importe de 5.827.865 pesos con 16 centavos al analizar y evaluar su propuesta técnica esta alcanzó 49 puntos de los 50 posibles por lo que su propuesta resultó solvente de conformidad con lo establecido en el método de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos forma MBP01 y en las cláusulas cuarta y quinta de las bases de esta licitación de la convocatoria Propuestas sin evaluar por resultar ineligibles para la adjudicación de esta licitación debido a que por el monto de su propuesta económica ya no es factible que alcancen o rebasen el puntaje obtenido por la propuesta determinada como solvente más baja Constructor Alfa y Omega Repertaciones Saldo de Campeche Servicio a la Industria y Comercio Integral Distribuciones y Construcciones de Calakmul Promociones Casas Arca Grupo Constructor Patterson Comercializador de Industrias de América González Heredia Asociados Construcciones y Conservaciones Calakmul Listado de los componentes de puntos alcanzados por cada licitante que fue sujeto de evaluación en su aspecto económico y resumen de evaluación total de puntos alcanzados por los licitantes determinados como solventes Grupo formado por Caminos y Ores Industriales y Construcciones Bench puntos alcanzados en la técnica 46 en la económica 50 en total 96 puntos Alberto Manuel Ávila Duarte 43.52 puntos en la técnica 48.69 en la económica en total 92.21 puntos Grupo formado por Grupo Constructor de Desarrollo Mexicano y por Armando Uriarte Simón 46.2 en la técnica y 48.24 en la económica en total le alcanzan 94.36 puntos Corporativo Constructor Potonchan puntos alcanzados en la técnica 49 puntos y en la económica 48 en total de puntos alcanzados 97 puntos conforme al resultado del método de evaluación de proposiciones por puntos anteriormente descritos se determina como ganador de esta licitación la proposición presentada por la empresa Corporativo Constructor Potonchan SASB cuyo importe de la proposición es de 5.827.865 pesos con 16 centavos masiva por haber presentado la proposición solvente que cumple con los requisitos legales técnicos y económicos solicitados el presente fallo surta efecto para la empresa Corporativo Constructor Potonchan efecto de notificación en forma y deberá entregar el cumplimiento de su obligación de obligaciones fiscales ante el SAT y de obligaciones en materia de seguridad social ante el IMSS así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 15 de abril del año de curso en la oficina del departamento de contratos y estimaciones así mismo deberá entregar la garantía de cumplimiento y anticipo dentro de los 15 días naturales siguientes a la que reciba copia de este fallo pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos a más tardar el día 1 de mayo del año en curso los cuales tendrán una versión de 89 días naturales la evaluación de las proposiciones del presente dictamen de fallo fue revisado y avalado por la Dirección General de Conservación de Carreteras de la Subsecretaría de Infraestructura de CBT de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de Infraestructura del eggplant central con la firma del acta correspondiente damos por concluido este evento y en un momento más se le pasa para la firma y le damos su copia correspondiente muchas gracias